Muy buenas tardes o muy buenos días o noches, dependiendo la hora que nos esté viendo, reciban un fraternal saludo, una vez más de parte de la Iglesia Luterana Príncipe de Paz en Orlando, Florida. Es un verdadero gusto poder llegar a sus hogares a través de esa transmisión, ya que la cuarentena nos tiene a la mayoría y a la mayoría de las iglesias todavía limitadas en cuanto a la posibilidad de reunirnos en el santuario, pero también nos ha abierto esa nueva oportunidad de llegar mucho más lejos de lo que pudimos imaginar. Así que reciban ese saludo fraternal y sincero de parte de nosotros y hoy es el quinto domingo de Pascua de Resurrección, 17 de mayo del 2020, y vamos a iniciar ese tiempo de adoración con un cántico aléreo que se llama Días de Elías. Días honestos de Elías, declaran palabra de Dios, y guías también de Moisés, tu cielo, justicia, reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, ambuna carencia y dolor, aunque los llenos de el desierto clama, prepara el camino, Señor. Y aquí, Yeshua viene ya, brillando con el sol, en el cielo y en los verdes, en la hora hoy, en la hora del Señor, desde el cielo llegó, la salvación. Días de su piel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de la virtud, siervo, tu pueblo, te ha alabado bien. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los sobreros de tu vida, declaramos hoy tu verdad. De allí, Yeshua viene ya, brillando con el sol, en el cielo y en los verdes. Declaramos hoy tu verdad. De allí, Yeshua viene ya, brillando con el sol, en el cielo y en los verdes. Declaramos hoy tu verdad. De allí, Yeshua viene ya, brillando con el sol, en el cielo y en los verdes. De allí, Yeshua viene ya, brillando con el sol. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién es? El Señor es compasivo y misericordioso, es lento para enojarse y generoso en perdonar. No nos trata según nuestros pecados, ni nos da lo que merecen nuestras culpas. Y puesto que constantemente ofendemos a Dios de pensamiento, palabra y obra, es necesario que nos arrepintamos y le pidamos perdón. Yo por tanto les pregunto, ¿están ustedes dispuestos a confesar y arrepentirse delante de Dios porque han pecado contra Él y contra sus prójimos? Digamos juntos, sí estamos dispuestos. Oremos al Señor confesando y arrepintiéndonos de nuestros pecados con la oración que aparece en la pantalla. Digamos juntos, oh Dios y Padre Santo, Confesamos que hemos pecado contra ti de pensamiento, palabra y obra. No hemos amado ni perdonado a nuestro prójimo como tú nos pides. Por tu gran misericordia y por el amor y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, perdónanos todas nuestras ofensas y por medio de tu Espíritu Santo, restáuranos a una plena comunión contigo y con nuestro prójimo. Por amor a tu Hijo Jesucristo, sé propicio a nosotros, pobres pecadores. Oigamos las palabras de absolución de parte de nuestro Señor. Pueblo de Dios, por el amor y la misericordia de nuestro Dios, Él no nos trata según nuestros pecados, sino que como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se apiada de los que le temen. Y a causa de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, cuanto dista el oriente del occidente, así aleja el Señor de nosotros nuestras culpas. Por tanto, regocíjense en la gracia de Dios que nos trae perdón y salvación. Y en virtud de esa gracia, les declaro el perdón completo de todos sus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con la lectura bíblica que servirá de base para nuestra reflexión. La lectura procede del libro de Josué, que hemos venido usándolo en los domingos anteriores, capítulo 9, y dice así. Cuando se supo esto, todos los reyes hititas, amorreos, cananeos, fereceos, jibitas y jebuseos, que habitaban en las montañas y llanos, y en toda la costa del mar grande, frente al Líbano, de este lado del Jordán, se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y el pueblo de Israel. Pero cuando los habitantes de Gabaón supieron lo que Josué había hecho en Jericó y en Hai, astutamente planearon fingir que eran embajadores. Así que echaron sobre sus asnos unos sacos viejos y odres de vino viejo, rotos y remendados, y se pusieron además vestidos viejos y sandalias viejas y recocidas, y tomaron para el camino pan que estaba todo seco y mohoso. Entonces fueron al campamento de Josué, que estaba en Gilgal, y le dijeron a él y al pueblo, venimos de un país muy lejano, queremos que ustedes hagan una alianza con nosotros. Los israelitas le dijeron a ellos, tal vez ustedes viven en medio de nosotros, ¿por qué habríamos de hacer una alianza con ustedes? Ellos respondieron, porque nosotros somos tus siervos. Pero Josué les preguntó, ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos le dijeron, venimos de un país muy lejano por causa del nombre del Señor tu Dios. Hemos oído hablar de su fama y sabemos lo que hizo en Egipto, así como lo que hizo con los dos reyes y de los amorreos al otro lado del Jordán. Fue esto lo que llevó a los ancianos y a los habitantes de nuestra tierra a decirnos, tomen provisiones para el camino y procuren encontrarse con ellos y decirles que somos sus siervos y queremos que hagan una alianza con nosotros. Miren el pan que hemos traído para el camino, el día que partimos para venir a su encuentro, lo tomamos de nuestras casas y estaba caliente, pero mírenlo ahora, está seco y mohoso. Estos odres de vino también estaban nuevos cuando los llenamos y ahora ya están rotos. Nuestros vestidos y nuestras sandalias ya se han gastado porque el camino ha sido muy largo. Los hombres de Israel tomaron parte de sus provisiones sin consultarlo con el Señor. Esto es palabra de Dios. Y ahora que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén. Vamos a continuar con una meditación en este pasaje que tenemos acá, que es una historia bien interesante. Es una historia en donde los israelitas están comenzando a conquistar la tierra prometida. Como vimos hace unos domingos atrás, conquistaron Jericó de una forma milagrosa, sufrieron una derrota parcial en la ciudad de Ai, pero luego se recuperaron y se levantaron por fe en Dios y poco a poco van entrando como en cierta confianza de que pueden conquistar la tierra que Dios les ha dado. Pero el problema de llegar a este punto de confianza, de que las cosas están avanzando en buena dirección, es el exceso de confianza en uno mismo y no en Dios. Y la historia que estamos viendo ahora es una historia donde vemos que los israelitas son engañados por un pueblo local, los Gabaonitas. Gabaón era una ciudad que se encontraba en Jerusalén, está en el sur, a unas doce millas hacia el norte, y era una de las naciones que Israel debería haber conquistado. Pero ellos de forma astuta, según vimos aquí en la historia, dice que ellos engañaron a Israel y fingieron venir de un lugar muy lejos y que hicieran una alianza. Quiero decir que eso era bien delicado en la antigüedad, porque hacer una alianza era comprometer al Dios Israel con esta nación. Y entonces ese pueblo, para evitar ser arrasado, está engañando a Israel, diciéndole que son una nación muy lejana y no son un grupo local. Entonces Israel cree ese cuento y hace una mala decisión, hace una alianza. Y es interesante que la historia termina diciendo, en la lectura de hoy, que ellos no consultaron con el Señor, no buscaron al Señor. Y por eso esa mañana quiero hablar sobre cómo tomar buenas decisiones, cómo tomar buenas decisiones. Eso es un asunto que todos los días, usted y yo estamos involucrados haciéndolo, porque debemos tomar decisiones. Y he puesto aquí en la diapositiva, tomando decisiones al pie, pero se ve la palabra arriba. No llevo una tilde, porque no es la palabra sabía, sino que es la palabra sabias, tomando sabias decisiones. Eso es un asunto muy difícil, porque la mayoría de nosotros estamos impulsados por las emociones, o estamos mal informados, o estamos tan bajo presión, que nos olvida, se nos olvida tomar las precauciones necesarias antes de tomar una decisión. Y por eso quiero hablar en esta mañana de cómo tomar sabias decisiones. El pueblo de Israel estaba confiado de forma excesiva en su conquista. Y entonces hicieron esta alianza con los gabaonitas, fueron embaucados, fueron enredados, y cayeron presa de esta realidad. Y entonces, ¿por qué es difícil tomar buenas decisiones? Quiero mencionar brevemente tres cosas. Una cosa que es la realidad, es que vivimos en un mundo confuso. Yo creo que no tengo necesidad prácticamente de convencerles en este aspecto, porque usted y yo experimentamos todos los días una gran confusión en la vida. Y así le pasaba al pueblo de Israel. La excesiva confianza le hizo perder de vista de que el mundo allá afuera todavía era complejo, así como es nuestro mundo. En esta época de pandemia, en esta época del coronavirus, en esta época de cuarentena y de encierro, estoy seguro de que muchos de ustedes se encuentran un poco desesperados. Y los psicólogos y los expertos en salud están diciendo que este coronavirus ha traído un gran problema mental. Es decir, la gente no solamente por el encierro se encuentra limitada, pero tantos que han perdido trabajo, muchos que se han enfermado, otros que no han tomado las precauciones necesarias, nos hacen quedar en un estado mental de amenaza. Y entonces no nos permite avanzar. Es un mundo confuso, como estoy diciendo, que no nos permite tomar sabias decisiones. Y yo creo que todos ustedes han visto en internet, en Facebook, en Twitter, en todos estos medios sociales, bromas y chistes acerca de lo que está causando la cuarentena y este coronavirus. Como aquel que dice, mi vecina se enojó solo porque al verla con escoba en mano, le dije que los vuelos estaban suspendidos hasta finales de mayo. Es decir, en medio de la confusión empezamos a hablar tonteras. No nos permite pensar con clarividencia, no nos permite ver el panorama completo. Y entonces el exceso de confianza de los israelitas tampoco les permitió ver que el mundo afuera era más complicado de lo que podían pensar. y por eso quedaron presa de los gabaonitas. Quedaron presa de lo que ellos no querían hacer, que era alianza con los pueblos. Y entonces cuando las cosas nos salen mal, empezamos a levantar dedos acusadores como vimos la semana pasada. Yo no fui, no fue mi culpa, no es mi responsabilidad. Tanto que quizás hasta le echamos la culpa a la mala suerte. ¿No es cierto? ¿Cuántos de nosotros cuando algo no nos sale bien o hemos tomado una decisión errónea, decimos, ah, es que es mala suerte. Como aquel tipo que cuenta que había un hombre con tan mala suerte que en medio de una balacera murió apuñaleado. Póngase a pensar, simplemente no podemos señalar a un acusado. Y el mundo confuso en que vivimos no nos permite ver con claridad cuáles son nuestras opciones. Otro problema que podemos tener es una mente confusa, no solamente el mundo afuera, sino que internamente batallamos. Yo creo que esta figura, si la logra ver usted, dice mucho. Nuestra mente es bombardeada con toda clase de ideas, pensamientos, negatividad y yo pienso que incluso ahora mismo que estoy compartiendo este mensaje, quizás su mente está divagando, está pensando en la cocina, en el trabajo, en los hijos, en alguna enfermedad, o algún dolor que tiene y no quiero culpar a nadie. Eso nos pasa a todos nosotros. Nos cuesta concentrarnos y no nos permite entender cuál camino debemos tomar y nuestra mente queda tan abrumada que quizás nos volvemos personas negativas. ¿Ha tratado usted últimamente con personas pesimistas, negativas, que ven todo lo malo en el mundo? O quizás usted mismo o usted misma es una de esas personas porque su mente está confusa y entonces no nos permite entender el panorama para tomar una buena decisión, el panorama apropiado. Y yo creo que no solamente en esta cuarentena, sino en general en la vida debemos alejarnos de esos pensamientos negativos porque de lo contrario solo vamos a ver lo malo en las personas, como aquel individuo que le preguntan qué diferencia hay entre una batería y una suegra y contesta bueno, que la batería por lo menos tiene un lado positivo. Ya se imagina el otro lado, la suegra no tiene un lado positivo, pero esta mente abrumada de tantos pensamientos no nos permite tomar buenas decisiones. Pero también tenemos una espiritualidad confusa, yo creo que Israel se había confiado tanto en sus victorias anteriores que olvidó su relación con Dios porque el texto dice que no consultaron al Señor. A la hora de tratar con los gabaonitas que los estaban embaucando no consultaron con el Señor, no lo buscaron en oración, no entendieron que antes de tomar esos pasos tan importantes es importante comunicarse con el Creador, con nuestro Dios y entonces tenemos una espiritualidad confusa. Israel corría el peligro incluso de mezclar su religión con las religiones paganas de los pueblos que vivían allí como hoy por hoy todavía mucha gente mezcla el cristianismo con creencias paganas y como he preguntado muchas veces en la iglesia ¿cuántos de ustedes al levantarse en vez de leer la Biblia, meditar y orar van a buscar el horóscopo o van a buscar una forma de saber qué le espera en el futuro, qué le espera durante el día? no consultando al Señor tenemos un mundo confuso, una mente confusa y una espiritualidad confusa pero Dios quiere enderezar ese camino y lo quiere enderezar primero a través de la sabiduría y esa sabiduría mis hermanos se encuentra solamente en Jesucristo tanto así que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios que Jesucristo es la sabiduría de Dios si queremos si queremos encontrar el camino hacia la sabiduría debemos refugiarnos en el Señor Jesucristo porque Él es el camino de la reconciliación el camino del conocimiento y el camino de la sabiduría de Dios no hay otra manera si hay algo que distingue a nosotros la iglesia luterana es nuestro enfoque en la persona de Jesucristo es el querer buscar a Jesucristo en todas las páginas de las sagradas escrituras porque Él es la sabiduría de Dios y en la medida que busquemos y vivamos por medio de la fe unido a Él en esa medida vamos a encontrar más triunfo y decisiones correctas ¿cómo resolvemos el problema de una mente confusa? bueno el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2 que nosotros tenemos la mente de Cristo dice que nadie comprendió la mente de Dios pero los que estamos en Cristo los que hemos sido bautizados y revestidos de Cristo nosotros tenemos su mente y esta mente nos hace comprender el camino de la sabiduría tanto así que Dios nos ha dado su espíritu ese pasaje de 1 Corintios 2 usted lo puede seguir leyendo no tengo tiempo para profundizar en ello dice claramente que Dios nos ha bautizado y sellado por medio de su espíritu y Él es el que conduce nuestra vida cuando somos impulsados y movidos por el espíritu podemos conocer mejor los caminos de Dios y los propósitos de Dios y esa mente ahora que es la mente de Cristo todo se hace posible precisamente por lo que Él hizo en la cruz la espiritualidad confusa y deteriorada que prevalece en el mundo ha sido resuelta por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Él es el camino la vida y la verdad así que para tomar buenas decisiones en la medida en que permanezcamos arraigados en el Señor Jesucristo en esa medida vamos a tener más la sabiduría de no cometer el error de la autoconfianza como el pueblo en época de Josué sino confiando en el Señor y permítame darle brevemente unas cuantas pautas o guías para ahora estando en Cristo cómo podemos tomar buenas decisiones primero buscando la voluntad de Dios en oración y en estudio de su palabra consultándolo a Él haciendo lo que los israelitas en esta ocasión no hicieron dos buscando consejo de personas maduras la palabra de Dios en Proverbios 11 dice que en la multitud de consejos está la sabiduría antes de tomar una decisión busque el consejo de personas sabias y maduras tres la obediencia general a la voluntad de Dios que ya nos es conocida nos ayuda a mantenernos en sintonía con el Señor y finalmente sopesar los pros y los contras antes de tomar una decisión siéntese con su familia con su pareja con quien esté involucrado en la decisión para que puedan tomar el camino correcto sopesando pros y contras porque al tener la mente del Señor Jesucristo al estar bautizado en él y en su espíritu usted y yo podemos tener la seguridad que Dios nos guía por medio de su espíritu santo y ahora que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús Señor nuestro amén vamos a continuar con este cántico sea la paz que trae tranquilidad a nuestra vida precisamente cuando estamos arraigados en Cristo en Cristo amén amén Amén. 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 cruzaré los abismos contigo al puerto de Eterna Más los vientos, las ondas, soy la tribu, será la paz el alma las siglas del negro mar, las luchas del alma las haces besar y así la marquilla roba el Señor, hundirse no puede en el mal traidor comienza y cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz tu voz resuelta en la inmensidad, sea la paz vamos a continuar el tiempo de adoración con la proclamación de nuestra fe a través de las palabras del credo apostólico, digamos juntos creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor que fue concebido por obra del Espíritu Santo nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana la comunión de los santos, el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida perdurable, amén y ahora continuamos con un tiempo de oración y de humildad delante del Señor les invito que después de cada petición que termine diciendo Señor en tu bondad respondan con la frase escucha nuestra oración oremos bendito Dios y Padre Celestial llénanos de la sabiduría de Cristo para que sepamos tomar decisiones acorde con tu voluntad ilumina a los que se encuentran en tiempo de transición quizás pensando en un cambio de casa cambio de trabajo, de escuela, una nueva carrera asuntos familiares y otros asuntos Señor en tu bondad escucha nuestra oración Padre amado tú has mostrado tu deseo de que todos los seres humanos sin decisión de credo, raza, sexo, lengua o color de piel vengan al conocimiento de Cristo como Señor y Salvador ayúdanos a ser agentes de bendición en tus manos para llevar tu palabra a todos ellos Señor en tu bondad escucha nuestra oración te pedimos también que bendigas a nuestra iglesia aquí y alrededor del mundo para que sigas siendo un faro de luz en medio de esta cuarentena bendice de forma especial sus actividades y proyectos para que sean efectivos y relevantes para alcanzar al mundo con tu palabra Señor en tu bondad escucha nuestra oración también oramos por tu iglesia en aquellos lugares donde sufren persecución y cárcel a causa de su fe y testimonio especialmente en países como Irak Irán, Afganistán, Siria, Etiopía, Nigeria y otros lugares donde tu iglesia es perseguida permite que el resto de la cristiandad pueda apoyarles con sus oraciones finanzas y mediante la intervención en los aspectos legales y judiciales Señor en tu bondad escucha nuestra oración pedimos por las naciones que sufren los embates de la naturaleza como terremotos o otros azotes pedimos que tú les des los recursos necesarios para poder recuperarse especialmente ahora que todo el mundo se encuentra bajo la amenaza del coronavirus Señor en tu bondad escucha nuestra oración haz que tu paz y tu reino gobierden este mundo oramos por la paz y seguridad de nuestras comunidades y ciudades para que podamos vivir en un ambiente de seguridad usa a las autoridades locales y federales para que nos gobiernen apropiadamente y ayúdanos a ser ciudadanos rectos que se conducen de acuerdo a las leyes justas Señor en tu bondad escucha nuestra oración Señor Jesucristo tú eres el médico por excelencia de alma y de cuerpo y conoces a la perfección la condición de muchos que en medio de nosotros se encuentran sufriendo males y enfermedades pedimos que tengas compasión de cada uno de ellos y los ponemos en tus manos en este momento de silencio Señor en tu bondad escucha nuestra oración en tus manos encomendamos a todos por quienes oramos confiando en tu amor y compasión la cual has manifestado por medio de la vida muerte y resurrección de tu amado Hijo Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros y resucitó gloriosamente al tercer día para nunca más morir y que ahora vive y reina contigo y con el Espíritu Santo siempre un solo Dios por los siglos de los siglos Amén Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre vénganos tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos Amén Esperamos que este tiempo de adoración haya sido de bendición para ustedes así como para nosotros mientras lo preparamos y aunque no tenemos mayores anuncios como hemos dicho porque simplemente la vida de la iglesia no está en el momento de actividad con que normalmente la mantenemos hay unas cuantas cosas que quiero mencionar como he dicho anteriormente la iglesia tiene un comité que está trabajando vigilantemente y monitoreando la situación del coronavirus y ha determinado que por el momento no es tiempo de abrir por seguridad de las personas más vulnerables y por el bienestar de la población en general todavía llegarán probablemente pasarán más bien unos ocho domingos más siete seis no sabemos en que todavía no nos estaremos reuniendo pero como dije la iglesia tiene un comité que vigilantemente está monitoreando la situación y en cuanto sea apropiado reunirnos lo estaremos anunciando igualmente le sigo animando para que usted haga llamadas a nuestros hermanos si usted tiene el número telefónico de algún amigo o hermano de la iglesia llámelo anímelo envíele palabras de consuelo compártale el mensaje que hemos compartido hoy de tal manera que nos motivemos unos a otros igualmente quiero mencionar de que sigue a través del centro de paz y la diaconisa Ligia promoviendo el bienestar de la comunidad ofreciendo comida a gente necesitada y elaborando máscaras si usted quiere ayudar en ese ministerio de hacer máscaras para taparse contra el coronavirus hable con ella también quiero decirles que he iniciado un tiempo de oración y estudio bíblico virtual por medio de esta aplicación que se llama Zoom muy conocida probablemente en esta época así que si usted recibió el link cada jueves vamos a reunirnos un tiempo a la mañana a las 10 y otro a las 7 para aquellos que no pueden hacerlo en la mañana de tal manera que todos podamos estar involucrados en la vida de la iglesia y alimentándonos espiritualmente también quiero mencionar como he dicho en otras ocasiones que sus diezmos y ofrendas siempre son importantes para la vida de la congregación la iglesia sigue pagando el mortgage sigue pagando luz, agua, teléfono y a los trabajadores que se encuentran acá así que su apoyo económico y su fidelidad en diezmos y ofrendas es de capital importancia puede hacerlo a través del sitio de internet de la iglesia que aparece en el slide aquí poporlando.com la pestaña que dice give y en general envío un saludo fraternal a todos los que nos escuchan que quizás no adoran con frecuencia nuestro campo aquí en Orlando pero que logramos alcanzarlos a través de este medio virtual que Dios les bendiga y sigo animándoles a todos que compartan ese servicio de adoración con sus amigos y familiares para que ellos también puedan recibir la bendición de la palabra del Señor vamos a continuar con la doxología este cántico que cantamos al Dios trino con la doxología a todos los que nos va a dar Unimos todos a la paz. Amén. Y ahora los dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Y ahora que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, a quien adoramos como Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes, ahora y para siempre. Amén. Que la paz de Cristo quede con ustedes y en sus hogares. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.